Infórmate con nosotros, Videa Noticias comienza. Se busca poner en orden a los motociclistas que no transiten con sobrecupo, que usen casco protector y que tengan regularizado su vehículo. El objetivo principal es prevenir accidentes dentro de las redes públicas. Otra de las cosas que se está mencionando en el típico es el exceso de pasajeros para poderles generar la concientización del punto del casco y de que regularicen su vehículo. La portación de licencia, tarjeta de circulación y su placa. No estamos en contra de que las personas estén en motocicletas, pero queremos que circule primero con seguridad para ellos. Por eso precisamente es que existen acciones positivas. Muchas veces no le haces caso a una medida hasta que no haya una sanción. Se capacitó al personal del Centro de Salud en cuanto a la atención que se debe brindar a las personas que han sufrido violencia de género. Tenemos la oportunidad de orientar a las señoras, señoritas, madres, jóvenes de las escuelas e incluso de las amas de casa para que en un momento dado si sufren de violencia intrafamiliar, violencia física, violencia moral, pues estemos nosotros, nuestro personal sobre todo capacitado para llevar acciones adecuadas y que la paciente o el paciente salga satisfecho con la atención que se le da dentro del Centro de Salud. Estamos ahorita capacitando al personal médico de enfermería, de psicología, cómo debemos atender a estos pacientes en un momento de crisis, en un momento en el que sean violentadas, y la manera de cómo debemos tratarla como médicamente, psicológicamente, emocionalmente y darle su adecuado seguimiento. Estamos, sobre todo la manera de cómo se debe atender al paciente en crisis, cómo se debe atender al paciente cuando llega en un momento dado o sea golpeado o agredido por algún familiar o que se esté realizando violencia en su mismo domicilio, podamos de alguna manera ayudarlo a que no se siga presentando esa situación, tratando de platicar con el ofendido, con el lesionado, para que salga de ese círculo vicioso y que nosotros podamos darle la atención adecuada y que él salga de su problema. Entregan nuevas tarjetas del programa Cuidando a Nuestros Adultos Mayores en el DIF. Esta despensa nos la subsidiaba el gobierno del estado, ya no pudieron seguirla subsidiando, tuvimos un retraso el año pasado en cuanto a la entrega, y este año el alcalde al ver la necesidad, que teníamos mucha necesidad por parte de los adultos mayores, vio la manera, empezamos a hacer las licitaciones para que por parte del municipio se siguiera con el apoyo, se pudo hacer el cambio, ahora el programa, antes se llamaba Compromiso con la Nutrición del Adulto Mayor, ahora se llama Cuidando a Nuestros Adultos Mayores. Empezamos esta semana a renovar su tarjeta, básicamente es lo mismo, básicamente son los mismos productos, van a ser los mismos requisitos, todo, nada, es sin costo. Estamos recibiendo documentación, por el momento no tenemos lugares disponibles, pero se quedarían en lista de espera, solamente que nos traigan sus copias de credencial, CURP, comprobante de domicilio. Comenzamos a entregar tal vez para la última semana del mes de marzo. Que vengan a renovar sus despensas, se había dado el rumor de que ya no íbamos a seguir con este apoyo, pero pues gracias al alcalde que nos siguió haciendo el favor para todos los adultos mayores, vamos a seguir con él. Se invita a tener en orden sus papeles con respecto a sus automóviles. El trámite de licencias ha habido afluencia de contribuyentes en virtud de todos los requisitos que se están solicitando. De hecho, actualmente para renovar una licencia se solicita la licencia anterior, la credencial de lector, el comprobante de domicilio y un certificado médico expedido por una institución pública. Y para sacar la nueva por primera vez, se ocupa el acta de nacimiento, la credencial de lector, comprobante de domicilio a nombre de la persona o de un familiar directo, el certificado médico y un certificado de manejo de tránsito estatal. Invitamos a toda la gente a que se acerque a renovar su licencia. Es importante para cualquier contingencia que se tenga en la vía pública, pues con sus vehículos y todo usted al corriente. De automovilista, por dos años tiene un costo de $656 pesos, por cuatro años vale $959 y por nueve años $1,917. De chofer, por dos años vale $877, por cuatro años $1,340 y por nueve, $2,538. Silvano Aureoles Conejo acudió a invitación de la comunidad estudiantil y docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, representados por el maestro en Derecho Gil Arturo del Río, a impartir la conferencia magistral denominada El Proceso Legislativo, evento que se desarrolló ante un repleto teatro Samuel Ramos de la Universidad Michoacana, donde más de 500 estudiantes escucharon atentos la exposición del diputado federal con licencia. Durante 60 minutos, Silvano Aureoles Conejo, que en dos ocasiones ha ocupado una curul en el Congreso de la Unión, habló sobre los mecanismos legales que se cumplen en las cámaras para crear el marco legal que nos rige. Además, describió al proceso legislativo como una serie de pasos indispensables para que todo precepto sea lo suficientemente discutido y consensado para lograr su observancia general. Como alumno sobresaliente, puede calificarse ya a Salvador Magdaleno Acosta, estudiante del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, Plantel Capula, quien con la representación de nuestro país se alzó con el primer lugar en la competencia de Infomatrix Sudamérica, realizada en Quito, Ecuador. El joven estudiante originario del municipio de Morelia se impuso por encima de 15 participantes de varios países del cono sur, dentro de la categoría de seguidor de línea, en donde el robot modificado y potencializado por Magdaleno Acosta y su asesor Javier Ríos Gómez fue el más rápido de la contienda. Video Noticias te espera el día de mañana con más información.